Me atendió el arquitecto Bellona y me dijo que tendría que hacer una nota, sino que haga una nota con el sello de la presidenta del centro vecinal. Si no, tengo la nota que directamente agarre, vaya y hable con él y que le tenía que abonar, no sé qué, como diciéndome que tenía que pagarle para que me mande la máquina y me tire en aluvión en esta parte de la calle. Eso es lo que me dijo, él me contestó así. Entonces yo agarré, me levanté y le dije, bueno, hasta luego, gracias. Porque si no, no le podemos solucionar nada, me dijo. Así, me atendió directamente y agarré, salí, me enojé y me vine. Y desde que yo agarré, dije, no, voy a llamar los medios porque no puede ser que nosotros para tener una higiene mucho más limpia tengamos que abonar porque yo creo que acá estamos pagando alumbrado y limpieza, pero qué quieren que paguemos nosotros si no tenemos, ustedes mismos están viendo, no hay limpieza, no hay nada, no hay nada, nada, nada para decir, sí, sí, está bien hecho, pero no. Y esto se suma que por acá hay un atajo para poder llegar al Parque Belgrano, pero que es muy peligroso. Sí, es muy peligroso y también se llena de, se hace así como en la esquina, cuando llueve se hace ahí y es peligroso porque están los lluvios altos. Encima ahí al lado hay un baldío, ¿ves? Hay un baldío y a veces los chicos tienen que cruzar para ir para la escuela, hay mucha gente que va al parque, chicos llevan al parque. Y es peligroso, es peligroso, así como está en la esquina se hace ahí cuando llueve. Y ustedes ven, la callecita es angostita, no hay para decir que vamos a pasar todo así un... Ahora, ¿no hay veredas, nunca vino ordenamiento territorial, nunca vino nadie de planeamiento urbano como para poder estar organizando un poco mejor acá al sector? No, no, no. Le comento, yo desde hace los 23 años que vivo acá, por primera vez hace poco compré media caminada de arena y a mí me la habían tirado acá. Al otro día me cayó la municipalidad dejándome un papel, diciéndome que si yo no metía el ripio arriba me iban a cobrar una multa, siendo que si damos vuelta a la manzana hay gente que hace años, años que tiene el ripio, la arena afuera, y nunca le vinieron a dejarle una nota para cobrarle una multa. ¿Por qué cree que es esto? ¿Porque usted se fue a quejar? ¿Porque fue a pedir? Debe ser por eso, porque a mí lo que yo siempre peleé para que tengamos un lugar mejor, porque yo veo que nosotros acá tenemos varios chicos. A veces nosotros tenemos que tener los chicos adentro porque hay perros, perros que están enfermos, perros con mosquitos, entonces quienes corren el peligro son los chicos. Acá no viene, como yo les digo, higiene urbana, no viene nadie, nadie. Nosotros nos tenemos, yo vivo acá, tengo mis hijos, tengo mis nietos, yo mismo me pongo en el trabajo de buscar remedio para echarle a los perritos, porque los perritos vienen acá, acá se vienen y yo les voy a comer a veces, ¿ves? Y les tengo que echar remedio, ¿por qué? Porque corren peligro los chicos. Ahora, ¿qué van a hacer en estas elecciones? Porque ustedes dicen, somos los olvidados que ni siquiera en campaña vienen los políticos, los candidatos a conocer o a ver cómo vivimos. Y no sé, ojalá que entren en conciencia, estén viendo ahora esta nota, la mayoría políticos, municipales, sea quien sea, yo me voy a tener las consecuencias, porque una vez por salir a hablar así, vinieron y me amenazaron. Y se me vino la municipalidad así. ¿Por qué? Porque yo había hablado, porque era horrible toda la manzana. Salí yo hablando y se me vino la muni. Eran las nueve de la noche y me cayó la municipalidad. ¿Por qué yo puedo salir hablando así? Porque yo veo la necesidad de la gente. Yo veo la necesidad. Y si a mí me quieren venir, sería un milagro, como digo, que me caigan los políticos, pero que me vengan con respuesta. No a decirme otras cosas que no están en su lugar. A mí me encantaría que esta nota sella a todos los medios, que sella a todos los políticos, la municipalidad, y mañana tengan una solución acá. Venme, señora, le vamos a solucionar acá. Ya sabe que sería un milagro y le agradecería a todos que hagan venir. Pero no creo, porque acá esta cuadra es olvidada, gente olvidada y no creo que aparezca. Gracias por ver el video.